¿Qué tal, Marti? Muy bien Y vamos a entrar ahora al Disney Store Yo no soy muy de Star Wars, pero si lo fueran me gustaría estar... Vamos a ver los peluches 19,99 Año mediano Dos Y... Es impresionante Oye, que este es un laberinto de verdad, ¿eh? He entrado aquí por la noche Yo vengo aquí que hace frío, que alucina Ni las princesas salvan este frío No, Frozen Frozen con amor Es porque está Frozen No, pero Frozen con amor te congela todo esto Pero es porque está Frozen, pero no se frío Aquí, aquí Que vamos a ir a ver a las princesas Así que ahora hay que vestirse rápido Porque nos perdemos lo de las escuelas mágicas No quiero dormir No quiero dormir, papá Yo no quiero princesa, yo quiero dormir No, queremos ir a ver a las princesas y a Mickey y a Minnie Y hacernos fotos y que nos firmen el libro de autógrafos No, papá, no ¿Tú no quieres dormir? No ¿Y qué quieres? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga, chicas, a vestirnos ¿Vale? Buenos días, cucho platillas Que no os había dicho nada Y es que, bueno, acabamos Bueno, yo me he levantado a las seis y media Para arreglarme Porque yo tardo más en maquillarme y esas cosas Y Jonathan sobre las siete o así Y nada, que nos vamos ya Porque tenemos las olas mágicas La gente que se queda alojada en el hotel Pues nos dan unos pases Que valen de ocho a diez de la mañana Antes de que el público pueda entrar Entonces hay que aprovechar un montón Porque hoy siendo viernes Y mañana siendo sábado Seguramente se llene bastante más el parque ¿Están aquí? ¿Las he metido aquí? Toma A ver, que mi niña va guapa Ahora os enseño Ahora, en estas horas mágicas Solo abren Fantasyland Y Discoveryland Y mira Lleva Ropa debajo Luego El traje de princesa De cenicienta Luego una chaqueta vaquera Las Converse Leotardos Las orejas Las orejas de Minnie La más guapa La más preciosa Es que mi niña Todo le queda bien Y luego a su mini Claro, por supuesto Ahora a su mejor amiga Y mira El papi Qué guapo En la habitación Hace un montón de frío Y encima no nos va el termostato Este que hay Para regular la temperatura Hace fresco, eh O sea, me imaginaba Que iba a hacer más frío De lo que hace También es verdad Hay que ponerla plástico Sí Vamos a Starbucks Yo quiero desayunar Es que aquí en el hotel Hay un Starbucks ¿Quieres tú algo? Un martín ¿Hay más bits de vainilla? A Junij que caliente de aquí No le gusta nada Porque lleva café Entonces No le hace mucha gracia Y yo me voy a coger Algo que contenga chocolate Pero calentito Y un muffin de vainilla Me apetece Hola Martina Oye Minis Tú no, eh ¿O sí? ¿Sí? ¿No? No se abraza Martina Martina está todavía dormida Acabamos de dejar ya El control El control que te hacen Al pasar al parque Que como comenté ayer Básicamente es para ver Pues que no llevas nada Peligroso O que pueda atentar La salud de los demás O yo no sé qué Evidentemente no puedes llevar cuchillo Claro Que lo tengáis en cuenta Sabes que A lo mejor por ejemplo Si llevas cuchillo Para pelarle una manzana al niño Pues no te dejan entrar A lo mejor con eso Sabes lo que quiero decir Para entrar Las horas Mágicas Sí Te lo dan en el hotel Ah, qué rollo Ay, odio estas colas Así de vas por aquí Luego vas por allí Luego vas por allí También me estuvo comentando Que puede ser porque Si a lo mejor la hacen todas rectas La gente como que se desespera un poco Claro Por lo menos se te hace más amena Si vas girando Y vas viendo que te vas moviendo Y vas viendo gente nueva Sí Yo creo que sí Que tiene razón Martín, que la tengo que pasar Que la tengo que pasar Pues Martín es el experto súper guay Pero ahora está un poquito Así que bueno Vamos a ver si se la pasa rápido Nada más entrar Nos hemos encontrado A varios personajes Pero hay unas filas impresionantes Para hacerte una foto con los personajes Y que te firmen Y es que O sea, si venís con la intención De venir a Disney Simplemente por ver a los personajes Y haceros una foto Y que os firmen Es casi imposible O sea No os quiero desanimar Pero es muy difícil Encontrarte a un personaje así Porque sí Y que Hacerte una foto con él Es claro Son una gran cola Detrás Lo que sí que había leído Es que las horas mágicas Normalmente suelen salir Varios personajes Para que te hagan fotos con ellos Pero ayer por ejemplo Es que no nos encontramos Solo nos encontramos A un personaje ¿A quién? A que está El El que era para hacer cola Era Mickey Pero es que Mickey Tiene como un teatro Que ahí te puedes hacer fotos con él En su camerino Y estar un rato con él Pero es como una atracción O sea que tienes que hacer cola Y también ha habido muchísima cola Y ya está ¿no? Ayer no nos encontramos A nadie más Creo que no vamos Pero es que es muy complicado Así que nada Esta mini por ahí Que ni se la ve Porque mirad cuánta cola hay Estas colas Estas colas Es para ver a Chipichop Y luego hay una más atrás Que es para ver a Goofy Si o si teníamos que hacernos Una foto con Minnie Vaya Venís Venís conciados De que vais a hacer Colas O sea Vais a hacer un montón Un montón de colas Aunque ayer tuvimos suerte De que tampoco hicimos Mucha cola A lo mejor Diez minutos Cinco minutos Pero porque Cuando hubo la cabalgata No se había bajado la cabalgata Y ahí está todo así Y luego hubo un espectáculo ahí Que tampoco nos enteramos Había un espectáculo ahí Y ya está todo así Que era de la princesa Bailando Y los espectáculos Tenemos pensado Verlos mañana Porque vamos a estar aquí Hasta mediodía Vamos a intentar comer En el restaurante De las princesas A ver si hay algún hueco O lo que sea Porque estaba todo reservado Y luego a mediodía Nos vamos a ir Al parque estudios Al Disney Studios Que nos han dicho Que el Disney Studios Es bastante más pequeño Y que eso En una tarde Lo ves Sí Así que aparte De que allí también Tiene pinta de haber Cosas muy chulas Y atracciones muy guays ¿Que estás mini? Sí ¿Y te vas a hacer Una foto con ella? Sí Yo también A ver si nos podemos Hacer una de los cuatro No, la tendrá que hacer ellos Entonces Mientras que Jonathan está en la cola Martina y yo Nos hemos venido A una tienda Que hay al lado Que venden cosas Súper bonitas Y vamos Es que Todo es para morir de amor Qué maravilla Por favor Mira Jope Si ya tienen cosas Hasta para navidad Mira ¿Te gusta? Es súper bonita ¿Verdad? Ya escucho Pletillas Me he enamorado Mirad Qué cosa más bonita Mami Mami ¡Mirad qué maquita mami niña! Una hora y media esperando la cola para hacernos una foto con Mini. Así que mientras vamos a dar una vueltecita con Martina porque si no ahí ella se desespera. Es que se aburre, claro, es que es lógico y normal. ¡Qué bonita! ¡Mirad! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Qué bonita! ¿Te ha gustado? ¡Qué cariño! Para hacernos hablar un poquito con la princesa. ¿Te ha gustado o no? ¿Sí? Una corona de princesa en la tienda que habéis visto que venden cosas como de cristal, como si fuese Swarovski, por 13 euros. Estaba súper bien de precio para ser Disney y estaba bien de precio. Es que al final hemos venido a no pensar mucho en lo que nos gastamos, la verdad. ¡Toma! Ahora le vas a dar para que no lo firme, Martina. ¿Sí? ¿Preparad, chicas? ¿Soy las próximas? Sí, para que nos firme. Cuando acabe ahora ahí, después de dos horas de cola... ¡Vamos, Marti! Está como tímido. ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¿Y el boli? ¡Que va a ser la primera! ¡En firmarnos! ¡Qué ilusión! ¡Marty! Oh, que bonito Muchas gracias, mini Te lo guardo a papá, venga, ponte con ella para hacerte una foto Mira, se acaban de... Le acabé el matrimonio al chico Y la princesa guardando el pifo Ay, nada, besos No le ha gustado a la princesa Oh, que bonita Ay, está llorando Ya estamos, eh He de decir que hoy os estamos grabando un poquito Pero porque... Uno, está fallando la tarjeta Y otro es que estamos haciendo nada más que colas Para hacernos fotos Y solo nos vamos a hacer dos fotos al final Pero es que en el mínimo hemos estado dos horas Dos horas En este, una Y esta, mira A ver si ahora sí quiere despertar La señora Pero seguro que luego en el estudio les hacemos un más Sí, a ver si hay alguien El príncipe Felipe Nada ¿Qué te haces una foto con ellos? ¿Qué te haces? 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 Oye qué pena una foto a la mente pero también esta es la atracción favorita de martina le encanta y hemos repetido tenemos que ver todo el parque entero pero hemos repetido en esta porque a martina le encanta y va deprisa para ser de niños y la mía y ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La princesa Aurora y Prince Philips Y la de Minnie Tenemos que ponerle aquí las fotos Esto es imposible llenarlo, ¿eh? ¿Qué te está pareciendo? Me gusta, pero no puedes venir con la mentalidad de que vas a ver todo Que quieres ver todo porque no ves nada Y al final te... ¿Tienes que venir? Con la intención de divertirte De divertirte, de disfrutar Porque, mira, nosotros tenemos la intención de por la mañana terminar de ver Disneyland Park un poco Y es que no hemos hecho nada nuevo Nada A ver, tienes que venir con la mentalidad de pasártelo bien Lo que hagas, disfrutarlo Y si no da tiempo, pues ir con la mentalidad de que en otra ocasión vendrás y lo podrás ver Y también os digo, si venís con la intención de venir Escuchadme, nosotros hemos venido en septiembre, que ya hay colegio En septiembre con mal tiempo Y está lleno Dos horas para una foto o una hora para una foto Está lleno siempre Y también contaros que si venís con la intención de hacer un viaje a París Pero a Disney queréis venir un día Podéis venir Pero es que no vais a ver nada Nada de la mitad del parque Podéis abrir el castillo Y hacer fotos chulis y cookies y ya está No está dormida Está despierta Está despierta ¿Quieres ver Frozen? ¿Y tú cómo te has sentado, cariño? La lemon levanta a las 7 de la mañana y ya está cansada Aquí, en el suelo ¿Puedes poner esta? Chipichop Budi y la chica, no sé cómo se llama Balú Oh, el rey mono Mira Alicia, qué bonita Alicia El Winnie the Pooh Pluto Junto Esa me I keep so tough La Everybody's here Blue 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 Y ya estamos despiertas Mis ojazos ¿Dónde estáis chicos? Vamos a entrar a una atracción que tiene muy buena fama Que es la de Buzz Lightyear Y tiene O sea, dicen que es parecida A la de Scooby-Doo de la One Así que vamos a ver Que vamos a A montarnos Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Vamos a ganar Te voy a ganar Probablemente necesitemos una revancha de esto, ¿no? Sí que es verdad Que es muy parecida a la de Scooby-Doo de Warner Pero está muchísimo mejor Y no sé, está súper chula A mí me gusta muchísimo Está muy divertida Y luego pues lo típico, ¿no? El escenario y todo Súper bien ambientado y súper bien hecho Pero está súper concentrado Mola, ¿eh? Salías ahí súper concentrado El gancho es quien decide Martina Martina Martín ¿Qué nos estás llevando? ¡Ay! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve borroso! No enfoca ¡Ay! ¡Bua! Mira, mía Mía ¿Cómo? Así, así Como ayer hicimos fotos Pero mía iba dormida Pues no la quisimos despertar Para hacer las fotos Tenemos que hacer las fotos súper chulas Y ahora ya son la cosa de las dos y media Tres menos cuarto Y nos vamos a ir a comer Vamos a ir al... A Disney's Village a comer Y nada Luego ya nos vamos al Disney Studios ¿Qué te parece? Me parece muy bien Y ahora ya tiene muchas ganas Hola, cosillas Hoy me voy a poner un medio de cajita Por favor Venga, cuéntaselo Y diles que ha visto el ahora Porque mira Ahora me evita Porque me sirve de esta vida cerrada Y porque pues... Mía está cerrada Y vi yo Y esta Y porque no voy a empezar Y de mi vídeo No puedo empezar Y de mi vídeo No puedo empezar Y todo Y si me puedo empezar Ese que le encaje Está Pues mira No se va a ir Mi Mickey Yo no sé ser tú Y qué está... Bueno, pues yo, Bradilla Estamos en el Walt Disney Studios Yo no sé Y ay a coja No sé Y ast otro No sé Mordino Es un